Escucha querida, por Dios razonemos, no tiene sentido esta situación Hace varios días, por dos tonterías, que todo se enfría entre tú y yo Parece increíble, es cosa de niños, que no resolvamos esta situación Hagamos un trato, un alto en el juego, y busquemos juntos una solución Deja lo que tengas que hacer que ya es tarde, busca que la noche te ayude a pensar Tal vez ese juego que hemos olvidado, como tantas veces nos vuelve a salvar Qué buena idea, hacer el amor, correr las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Qué buena idea, hacer el amor, correr las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Escucha querida, por Dios razonemos, no tiene sentido esta situación Hace varios días, por dos tonterías, que todo se enfría entre tú y yo Parece increíble, es cosa de niños, que no resolvamos esta situación Hagamos un trato, un alto en el juego, y busquemos juntos una solución Deja lo que tengas que hacer que ya es tarde, busca que la noche te ayude a pensar Tal vez ese juego que hemos olvidado, como tantas veces nos vuelve a salvar Qué buena idea, hacer el amor, correr las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Qué buena idea, hacer el amor, qué buena idea, hacer el amor, correr las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Qué buena idea, hacer el amor, qué buena idea, hacer el amor, correr las cortinas, tapar el reloj Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo Las cuatro paredes, penumbra un espejo, y el mundo allá lejos, tan solos tú y yo